Abril 3 Enseñar por medio del ejemplo Y vendrán muchos pueblos, y dirán Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, Isaías 2.3 Lectura adicional recomendada 1 Juan 2.1-6 Las personas que asumen la función de enseñar y exhortar no deben limitarse a mandar a otros desde sus poltronas, sino que Isaías nos enseña que deben caminar junto a ellos y acompañarlos. Algunos son instructores muy severos, siempre deseosos de instar a los demás a avanzar, mientras que ellos mismos no dan un solo paso. Pero aquí, creyentes, aprendemos que, en lugar de ordenar a los demás lo que deben hacer, los maestros deben guiarles por medio del ejemplo propio. El verdadero método de una enseñanza provechosa es, pues, poner en práctica lo que exigimos y, de tal manera, dejar de manifiesto que hablamos con sinceridad y fervor, y nos enseñará sus caminos. En primer lugar, nos muestra que es imposible adorar a Dios de forma correcta hasta que la doctrina nos haya abierto los ojos. En segundo lugar, nos indica que debemos aferrarnos a las palabras de Dios, el único maestro de la Iglesia. No existe nada más inaceptable para Dios que un servicio errado e insensato al que los hombres llaman devoción. De igual modo, aunque Dios utilice a los hombres como instrumento para enseñar, sigue arrogándose el derecho a que no digan nada más que las palabras que Él ha estipulado. Si aquellos que se hacían pasar por maestros de la Iglesia primitiva se hubieran guiado por esta regla, la religión no habría quedado corrompida por tal cantidad y diversidad de supersticiones. Tampoco es posible que no nos dejemos arrastrar en la actualidad por los diversos errores cuando las opiniones de los hombres nos llevan de un lado a otro. Isaías reclama, pues, con justicia que el poder y la autoridad para enseñar a la Iglesia y cerrar la boca a todo mortal recaigan exclusivamente en Dios. De tal manera que el único propósito por el que se encomienda la tarea de enseñar a los pastores es que se escuche la voz de Dios, que quienes deseen ser ministros de Cristo se rijan por la enseñanza de Isaías, para que no menoscaben en nada la autoridad de Dios. Meditación Los mismos principios son aplicables a todos los cristianos. Si queremos llevar a otros a Cristo, debemos caminar a su lado y que nuestro ejemplo declare que estamos comprometidos con lo que decimos. Toda nuestra evangelización verbal será ineficaz si no vivimos como cristianos genuinos. Abril 3 La obediencia no limita tu libertad. Es la evidencia de que la verdadera libertad ha entrado a tu vida y liberado tu corazón. He sido liberado, soy libre y me han dado una nueva vida, nueva esperanza, nueva motivación y nueva paz de corazón y mente. No, no he sido liberado de la autoridad de otro. He sido liberado de caminar mi propio camino, de escribir mis propias reglas o hacer lo que deseo. No, se me ha dado la mejor de las libertades. He sido liberado, no de las reglas de Dios, sino de servirme a mí mismo. Seguir, obedecer, servir, someterme a Dios es para lo que fui creado. Es el lugar donde la verdadera libertad se encuentra. La gracia me ha rescatado de mí mismo, para que pueda conocer la verdadera libertad de su salvación. Para profundizar y ser alentado, Salmo 116. Salmo 116. Gracias.